Está cansado el sol de tanto y tanto caminar Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan letalmente sobre mí Hace frío ya, hace frío ya Bastaría solamente recibir una caricia Para darte a ti mi corazón ¿Qué es la vida? Si no hay cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que dejó triste y solitaria la ciudad Y es la vida que te faltas Oh sí Siento mariposas y a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Quemada por el fuego de tu inmenso amor Que ha apagado está Ya hace frío ya Has borrado la sonrisa que mis labios yo tenía Y tú sabes bien que volverá ¿Qué es la vida? Si no hay cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que dejó triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es Y es la vida que es la vida que es Que sonrisa que mis labios yo tenía Y tú sabes bien que volverá ¿Qué es la vida? Si no hay cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que dejó triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es Si faltas tú Y es la vida que es Gracias por ver el video.